Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos a todos, como todos los días, muchísimas gracias por acompañarnos a través de sus teles, de sus radios, desde sus casas, desde sus coches. Gracias, 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 no tenemos cómo agradecerlo. Y hoy me acompaña mi queridísima Regia Analu Salazar. ¿Cómo estás, Analu? Hola, querida Chanique, muy contenta y pues, por supuesto, agradecidísima con el público que de verdad enciende su televisor y su radio y nos escucha y nos ve de lunes a domingo, ¿cómo no? Así es, y bueno, empezamos precisamente con que le preguntaron a Gustavo Mata, que es, ¿quién le diseñó su vestido, por ejemplo, entre otros, a Gloria Trevi, su vestido de boda? Que además dicen que el de Gloria Trevi lo tenía en la sala de su casa, en una caja de cristal con foquitos. O sea, tú entrabas y veías, eso me contó Vicky López. Pero bueno, también le diseñó su vestido de novia a Ninel Conde, con Larry Ramos. Le preguntaron, bueno, ¿y sigue con Larry Ramos? ¿Se ven? ¿Lo quiere? ¿No lo quiere? Y esto es lo que contestan en el correo. No sé si tenga comunicación, pero no, no lo creo, la verdad. Ella es una mujer que trata de salir adelante, que lucha, que se esfuerza, que trata de ver el mundo positivo, pero no es que esté viviendo una miel enojuela. Bueno, pues voy a decir algo que es muy triste, pero que es muy real. O sea, todos los que estamos enamorados o felices o nos va bien o tenemos dinero en algún momento de nuestras vidas, lo único que va a pasar después es que o vamos a perder el dinero o nos va a ir mal o vamos a perder el amor. Porque después de la felicidad siempre vienen los problemas y la tristeza. Si no es por una, por otra es. La felicidad es como poner miel sobre una navaja de rasurar. Pues sí tienes razón. Tanto te vas a cortar. Sí tienes razón. Aunque la gente diga por ahí, Shani, que yo nada más te doy la razón, tú a veces llegas a puntos de verdad que yo siento que tienes razón. Y en esta ocasión te doy la razón. Y aparte de eso, pues bueno, es una pena que ella, casada, recién casada, pues haya elegido tan mal, ¿no? ¿Pero qué crees? Que es que uno como puede saber. Velo de Inés Gómez Montt se casó con el partidazo de la vida que la recibió con cuatro hijos. Y yo no sé exactamente en qué problema está, pero está en un problema. Y grave, ¿eh? Y grave. Entonces, es que no es tanto que uno elija bien o elija mal, es que también la vida pasa. Y la vida está llena de penas, de dolores, de tristezas graves en todos los sentidos. O sea, hay gente que se acuesta y al día siguiente, como en el tsunami, pierde todo, su casa, su familia, su todo. Pero no tiene que haber un tsunami para que a muchos nos pase de un día al otro. O sea, no hay nada comprado más que la muerte. Exacto. Pero bien, dice Gustavo Mata, tampoco Ninel está viviendo miel sobre hojuelas. Y eso sí es muy importante recalcarlo. Porque hay mucha gente que cree que Ninel, que porque fue y se buscó ese marido y se casó con él y le salió como le salió. Y todo el mundo se lo advirtió. Y como quiera ella terca de estar con ese marido, hay gente que cree que no por eso, que por eso nada más no sufre. Y es como quiera si está sufriendo Ninel. Claro que está sufriendo Ninel. O cree que porque escogió un marido del que se enamoró, que era un trúan, ella merece ser castigada y señalada. O sea, no todos nos enamoramos del hombre perfecto. Y a veces el hombre perfecto se vuelve el hombre más imperfecto. O sea, de verdad que aquí seguro solo la muerte. Y bueno, Analu, nos ibas a contar, Laura Bozzo. Otra que también está en problemas es Laura Bozzo porque perdió la demanda contra Gabriel Soto e Irina Baeva. Y va a tener que pagar una cantidad de verdad de miles de pesos, de miles de pesos, Shannick. Y pues perdieron, esto fue lo que dijo Gil Barrera, el periodista. Estoy en condiciones de informar que Laura Bozzo perdió la demanda por daño moral que le impuso Gabriel Soto e Irina Baeva. La señorita Laura, a un prófuga, despotricó contra ellos en un programa de televisión y deberá indemnizar por las cosas que dijo. Dicen que son 150 mil pesos. Bueno, primero que aparezca y que pague los 13 millones que debe Hacienda ya junto. Digo, no sé si son 150 mil o un millón y medio por lo que lo indemnizó el juez. Pero pues mira, como dicen, cuando llueve, se inunda. Llueve recio. Llueve recio. O sea, todo cae en el dedo malo. El día que te caes, todo el mundo te empieza a aventar todo para que te... No solo que estés caído, sino para que te hundas hasta el fondo, ¿o no? Sí, la verdad le tocó, pero le llovió sobremojado, ¿eh? Sí. Le llovió sobremojado a Laura Bozzo y... Y bueno, pues también parte de eso, pues son consecuencias de sus propios actos, ¿no? O sea, de las cosas que dijo. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Uno aprende la lección también. Te hablo, Pedro, para que te hundas, Juan, ¿eh? Sí, claro. Uno no tiene... No necesita que lo atropellen para saber que se siente re feo. Exacto. Tenemos que entender, como dice Analu, te lo digo a ti, Juan, para que lo entiendas tú, Janica, Analu. Exacto. Etcétera, etcétera. O sea, pero también es que es... Es que a la gente ya no le gusta. Es que hubo un tiempo donde a la gente le gustaba que despotricaras y entonces decía, sí, así sacaba sus frustraciones. Pero ha llegado el momento en que a la gente no le gusta que tú hagas pedazos a la otra persona porque sí se siente vulnerable porque dice, ayer fue ella y hoy voy a ser yo. ¿Y qué crees? Que tienen razón. Si nos continuábamos en ese carro a toda velocidad, ahora sí que no respondo de chupote con sangre, iba a llegar un momento en que íbamos a acabar con todos y con nosotros mismos. Exacto. Este es un estate quieto que nos hicieron a todos, que creo que es razonable porque además la señorita Laura le dijo a la guapa Irina Badeva que era una Pú. Ajá. Bueno, hoy en día no le puedes decir Pú ni a las Pú. No, claro que no. Claro que no. Porque las Pú ya se ofenderían. Pero alguien que no es con mucha más razón. La verdad que Gabriel Soto ha encabezado muchas batallas, digamos, para controlar esto que está ocurriendo, que es que se pasan de la rayita. O sea, ahí es una rayita, pero como dicen, una rayita más de codo o una rayita más de loco o una rayita más de celoso o de boca larga o de lengüe largo o de mano larga, ya raya en locura. Y sabes que es bien importante, Shani, que por ejemplo, bien como lo mencionas, Gabriel Soto sí ha enfrentado batallas legales por cosas importantes, como por ejemplo las fotografías que salieron de él desnudo, en donde él hizo ya un llamado a la ley Olimpia que se acababa de aprobar para buscar quién había filtrado esas fotografías y quién le estaba causando ese daño, porque es una invasión a su privacidad. Y a mí me parece súper importante lo que está haciendo Gabriel Soto. La verdad, me parece que están sentando precedentes que la sociedad puede tomar a su favor también. Así es. Y bueno, nos quedó un minuto antes de irnos a corte, pero quiero decirles rápidamente que vincularon a Proceso a un rapero que digo hoy me estoy enterando que existe el rapero con mucha pena porque no sé. A lo mejor es famosísimo, porque César se llama César el millonario y colabora con una banda que se llama El Cártel de Santa. O sea, todo mal desde el nombre, ¿estás de acuerdo? Pero parece que además encontraron a José Guadalupe Jiménez, que tampoco no sé quién sea, pero que lo encontraron sin vida y le atribuyen a él el asesinato. Digo, no sé, es algo también muy delicado, no sé qué pruebas tengan para definir eso, pero no sé si, yo ya ni quiero ver las noticias, pero todos son asesinatos. Está, por eso mira, respiren fuerte cuando alguien les miente la mamá, respiren y digan. Sí, porque no sabes que te va a lamentar la mamá y que si tú le contestas cómo te vaya, ¿verdad? Así es. Nosotros nos vamos a un corte, hay que tener tranquilidad, paciencia y tolerancia. En vez de enojarte dices, lo tomo como mi maestro del paciencia y tolerancia. Ya volvemos. Y continuamos aquí en Shanique en Fórmula y fíjense que después del altercado que tuvo Araceli Arámbula con la prensa, que bueno, pues que dio la vuelta en todos los programas de espectáculos, Geraldine Bazán hizo unas declaraciones acerca de lo sucedido. Chequen ustedes bien lo que dijo. No sé, la verdad es que no sé qué sucedió, pero yo sé que Anto Anto Araceli, como otras figuras también, procuran y prefieren que sus hijos no estén en los medios públicos. Y yo creo que eso deberían de respetarlo, chicos. Eso es todo lo que debo de decir, ¿no? La verdad es que cada quien decide, los niños no son figuras públicas y también ellos tienen que tener un respeto. Pues bueno, sí tiene un punto ahí, Geraldine Bazán. Es verdad que los niños pues tienen derecho a que sus vidas no sean publicadas. A menos de que sean artistas. A menos de que sean artistas, claro, que ellos tengan una carrera y que se hable exclusivamente de su trabajo. Pero bueno, es imposible luego desligar. Ya ves cuántas historias hay de niños artistas que no, que también incluyen su vida personal, ¿no? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo viven? ¿Qué tipo de problemas tienen? Eso lo hemos visto durante años con muchísimos niños artistas, Shanik. Con muchísimos niños artistas y no artistas, digo, y no solo es en México, ojo. O sea, en la mayor parte ya del mundo hay una ley que tú no puedes sacar en revistas sin autorización la cara de los niños menores de edad, a menos de que sean artistas, ¿no? Y estén, o que sean políticos, o yo qué sé, no sé, que no es lo común, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando iba Britney Spears, o cuando va el príncipe William con Kate y con sus hijos, o Britney con sus hijos, o Verónica Castro con su nieta, o sea, y tú los agarras, pues, luego tratan de taparle la carita, pero pues la verdad es que sí, sí los sacan, ¿no? Ahora, en el caso de los hijos de Araceli, pues, ya son adolescentes altos, digamos, ya son casi adultos, ¿no? Sí, son, creo que uno es preadolescente y el otro es adolescente. Sí, uno debe de tener como 12 o 13 y el otro 16, pero a lo que voy es que es muy difícil que empiecen, a ver, si tú tienes un papá cantante famosísimo en toda América Latina, el más famoso, y una más famosísima y bellísima como actriz, es casi imposible que los hijos no salgan. Sí, no sean asediados, pero yo creo que son los modos, Shani, yo creo que es el modo también en que, este, en que se enfrentaron a Araceli, abrirle la puerta del coche, pues, sí fue una, y sí rompió su privacidad, y sí fue too much. Es que muchos decían que al contrario, que ya les había pegado con la puerta a alguien, pero luego ya se vio claramente que no, que le abrieron la puerta y que ella jaló la puerta, pues, obvio, digo, pero cualquiera, si alguien quiere entrar a tu casa, también le jalas la puerta. Digamos que es un tema complicado porque nuestra profesión es complicada, pero con todas estas nuevas leyes se ha ido complicando y complicando. Digo, bueno, no nada más a nosotros, o sea, un policía ya tiene encima mil paparazzis tomándolo cada vez que va a arrestar a alguien, o sea. No, y aparte, nosotros no sabemos los términos en los que ella tenga, no sé, con Luis Miguel, de que los hijos no salgan a la luz pública, o no sabemos cuáles son los términos que tiene, este, no creo que tiene ningún término porque él ni ve a sus hijos, no creo que le interese nada, y la manutención que da es porque lo obligan porque los niños son gringos, y él también es gringo. Entonces, no creo que haya ninguna cláusula que obligue a Araceli a sacar o no a sacar a sus hijos, porque es obvio que a él no le preocupan. Si le preocuparan, créeme que los habría visto aunque sea un día. Claro. Entonces, que si los ve la prensa o no los ve, yo creo que lo tiene totalmente sin cuidado. Le da sin encambio. Ah, bueno, le da totalmente sin encambio. Oye, este, pero de alguna manera yo siento también que cuando alguien decide ser artista o político, presidente de un país, tiene que abrir su cabeza un poco, así como cuando tú eres ginecólogo y tienes que, tú y tu familia tienen que entender que a veces te van a sacar de una fiesta porque alguien está pariendo. Porque eso va junto con pegado. O sea, el ginecólogo con que te hablan a las 12 de la noche o te sacan de una boda o te sacan de una fiesta o de una comida familiar porque la gente da luz a la hora que va a dar a la luz. O que si eres un, digamos, un piloto de avión, te van a decir, tienes que llegar a las 3 de la mañana al aeropuerto y a lo mejor te regresas, vas volando 7 horas y te quedas la noche y al día siguiente tienes que volar. O sea, no te puedes quedar. Hay ciertas cosas que son, digamos, no sé, como el arroz con ciertas cositas que van ahí, con que a veces salen negritos. Los negritos del arroz. Entonces, siento que ser muy famoso, ya sea si eres político, la gente se mete en tu vida. Y es algo en todo. O sea, porque créeme que... O sea, sí debes de estar consciente. Sí debes de estar consciente que se van a meter en tu vida. El problema es que, pues, yo entiendo que son los hijos de Araceli y de Luis Miguel y que por ende todo el mundo queramos verlos, ¿no? O sea, sí, claro que queremos verles la cara. Queremos saber cómo se están desarrollando, a quién se parecen. Este, lo guapos que están. O sea, claro, nos da mucha curiosidad verles, ¿no? Pero, pues, como son menores de edad, pues, sí tienen derecho a salvaguardar su imagen y su identidad y todo lo demás. Y aunque sean hijos de famosos, pues, nadie tendría por qué perseguirlos ni estarles tomando fotografías. Tienen derecho a eso. Y por otra parte, yo siento que, por ejemplo, hay personas como Sebastián Ruiz que nunca enseña a su hijo. Y yo te puedo apostar que nadie anda persiguiendo a su hijo. Pero al hijo de Luis Miguel salió hasta en el hora desde que estaba en la panza de su mamá. Luego lo presentaron. O sea, a lo que voy es que, ¿cómo decides cuándo sí y cuándo no? O sea, cuando ellos quieren sí y cuando ellos no quieren no, pues no. Es como si tú eres pediatra, es muy difícil que todo el mundo se entere si manoseaste a alguien. Sin embargo, este señor Lalo Mora, todo el mundo sabe que se le metió mano. Yo creo que hay un billón de hombres que meten mano. Entonces, a lo mejor él dice, ¿por qué se meten en mi vida privado? Y yo, ¿y dónde meto yo mis manos? No es el asunto de nadie. Pues no, tienes razón. Pero al ser actor, sí se vuelve asunto mediático. Esa es la verdad. Sí, la verdad es que mientras seas una persona pública, pues sí tienes que pasar por ese requisito a la de la fuerza. Entonces, bueno, yo entiendo de que ahora... A ver qué opina la gente, ¿no? Porque ya ves que nos ponen comentarios luego en tu canal de YouTube, Shanique. A ver qué opina la gente si está de acuerdo en que los hijos de Araceli Arámbula pues sigan todavía en el anonimato o están de acuerdo en que las cámaras los estén busque y busque. Porque sí nos da mucha curiosidad. Sí nos da mucha curiosidad. Sabemos que no debemos, pero nos da mucha curiosidad verlos. ¿Por qué? Porque queremos saber si alguno se parece a Luis Miguel, ¿no? Si se pone la corteza. Obvio que no nadie los va a lastimar. Quieren tomarles una foto. Es lo que yo quiero que entiendan. Exacto. Porque aquí lo ponen como que alguien quisiera abusar de ellos, física, mental o con violencia. No. Le querían tomar una foto. Ahora, según Guillermo Pous, que es el abogado de Araceli, creo que van a hacer una demanda. Ahora, si demandan a los periodistas, ¿verdad? Pues no les van a sacar nada porque nosotros ganamos tres pesos. Si demandan a los jefes de los periodistas que son los periodicos, no pueden. Porque ningún jefe te dice tienes que abrirle la puerta a alguien. Exacto. Nadie. Nadie. No existe un jefe que te dice tienes que traerme la nota. La nota que tú quieras o una nota que valga la pena, pero no te dice recurre a la violencia, ni pegue, ni abra la puerta, ni amenaza. Sí, no. Obliga al artista a hablar. Ay, nunca. No se puede. Obliga. Exacto. Ah, esa fuerza, rompele el vidrio, pero saca la foto. No. Y entonces tampoco sería justo que demandaran a las revistas o a los periódicos de esos periodistas. Y si demandan a los periodistas, pues no tienen tres pesos realmente para darles. Entonces no sé qué van a lograr. Ya ves el caso de Livia Brito. ¿Cómo sigue todavía nuestro compañero peleando para que le devuelvan su cámara y para poder trabajar? ¿Y cuánto tiempo ha pasado, Shanique? No es el periodismo, es muy difícil. No solo eso, sino que Livia Brito, por sacar todo ese asunto al aire, está demandando penalmente a la revista TV Notas. Pero lo gracioso es que también, acuérdate, que quería demandar, Maite Perroni quería demandar a su exesposo y a la exesposa de su novio porque dice que los difamaron y los dañaron y que después ellos se enamoraron. Digo, no creo que Claudia sea una bruta, la verdad. No, bueno, Claudia Martí yo creo que dejó los puntos sobre las ies de lo que ella percibió y nos lo hizo saber. Eso es lo que hizo Claudia Martí. Ahora que los demás sean felices y coman perdices. Claro, y luego lo que hicieron fue tratar de quemarla a ella sacando el audio en el que ella pedía dinero. Pero mira, cuando tú estás casada con alguien y vives un cierto tipo de vida y has dejado de hacer mil cosas por eso, pues sí quieres una pensión. Pero la hicieron pasar como que era una interesada, no sé, muy feo la trataron porque encima de que se sintió engañada, que al final tuvo razón, porque ahí está. La trataron de hacer como que ella era una delincuente, una mentirosa, etcétera. Bueno, nos damos un corte y ya volvemos. Bueno, pues resulta que Chela Lora defiende a su hija, a Celia Lora, ¿verdad? La esposa del trí, pues obviamente todos defendemos a nuestros hijos, no importa lo que hagan, bueno o malo, o sea, son nuestros. Esto es lo que pasó. Se puso muy agresivo con Celia y le gritoneó, la insultó y Celia, pues muy relajada, no le contestó como a lo mejor debía de haber sido. Yo creo que Pablo solamente dejó ver que si no le importó gritarle así a una mujer ante millones de gentes que lo estaban viendo, o sea, que capaz, cómo será, de cómo tratar a una mujer en su casa o en la calle o como sea, ¿no? Pues es conocido la vida que él ha llevado, ¿verdad? Y va al reality a hacerse la mosca muerta y de repente cuando se sale de control, se agarra a Celia y le dice hasta de lo que se va a morir, ¿no? Bueno, está hablando de Pablo Montero que ofendió a su hija Celia Lora, que Celia tampoco digamos que es ningún angelito vulnerable, pero claro que eso no te permite que insultes a una mujer, pero te quiero decir mi opinión muy personal. Yo creo que el 90% de la gente cuando estamos enojados decimos cosas que insultan. No es que sea correcto y no es que se deba de tolerar ni de perdonar. Yo digo que ocurre, no más de que ocurre, no que se debe de tolerar y yo creo que en el mismo reality show hay muchos momentos en que se entiende que estás atrás de las cámaras. Pero aparte Celia sí le respondió a Pablo, o sea, no es que se haya quedado tranquilita, Celia no tiene esa personalidad, o sea, tampoco hay que cegarnos, ¿no? Celia es muy echada para adelante y ella dice lo que piensa y no le da miedo. Entonces, así que se haya quedado muy calladita y no le haya dicho sus cuantas cosas a Pablo Montero, se las superdijo, pero se las contó todas, ¿eh? Se las contó todas, mamita, se las contó todas. Y está bien, y está bien que Chela defienda a su hija y está bien que los hombres aprendan que no nos pueden faltar al respeto, pero también entiende de que lo que le dijo Celia también estuvo fuerte, que le dijo, bueno, la primera vez que me dijiste, me dijiste que, ya sabes, no sé, o sea, tampoco se lo dijo. Sí, sí le dijo, sí, exacto. Sí le soltó sus cosas y sí le soltó sus, sus verdades, sus habladas. Oye, ¿qué pasó con Salvador Cabañas? Platícanos un poco y platícanos quién es un poco Salvador Cabañas. Bueno, Salvador Cabañas era un futbolista, ¿no? Fue futbolista y él hace muchísimos años, 12 años, recibió un ataque en el Bar Bar allá en un antro en el sur de la Ciudad de México y recibió un ataque con una bala que, pues bueno, lo dejó prácticamente inhabilitado y ya no pudo continuar con su carrera, Shannick. Fue tremendo lo que él vivió. Tremendo y quiero nada más recordar que este Bar Bar era del exesposo y papá del único hijo de la primera Miss Universo mexicana, de Lupita Jones, que esto ocurrió en el baño. No, él se metió al baño normal y ahí alguien que no le iba a la América, creo, no me acuerdo si él era de la América o de qué tipo, creo que sí, de la América, pero que no le iba a la América, agarró y le soltó un balazo. Un balazo. Un balazo. Un balazo. Un balazo. Un balazo, esa, que nunca le pudieron retirar la bala, por lo cual, sin embargo, como que él muy decente, ¿no? O sea, o por... Sí. ¿Él qué dice? Él, fíjate que habla sobre el perdón y sobre que disculpa a su agresor. Mira, vamos a escucharlo. Si lo encuentro al Señor en frente mío, le voy a decir que lo perdono, que no tengo ningún problema. Por algo estoy con vida y estoy presente en la vida y siempre le voy a agradecer al Ser Supremo y a toda la gente que estuvieron conmigo y que oraron por mí para estar bien. ¿Cómo ves? La verdad, muy conmovedor, ¿eh, Shanik? Muy conmovedor. Esto que dice Salvador Cabañas y, bueno, nos deja claro que él está agradecido con su presente, que tiene vida, porque esto casi le cuesta la vida y pues que sigue luchando por salir adelante. Porque a él le cambió la vida en un segundo. En un segundo le cambió la vida. Además, nada, él solamente fue, entró a un baño, o sea, a hacer... Exacto. Exacto. Y de lo que su mundo entero se desplomó, bueno, lo que estábamos diciendo en un principio con Inel Conde, y no es que digan, pero ¿para qué fue al bar o para qué fue al baño? Pues porque también ayer le pasó a señores que iban caminando en la calle, o sea, o a niños que van en la primaria en Estados Unidos que un loco saca un arma y te hiera o te mata. O sea, es lo que estábamos diciendo, no siempre es que tú eliges mal, es que la vida pasa y la vida nos pasa por encima. No, y no podemos decir que todo, o sea, no podemos echarle todo el tiempo la culpa a otra persona que no sea la... O sea, no podemos echarle la culpa a Ninel de lo que haga Larri Ramos, por ejemplo. Ninel es víctima. Salvador Cabañas es víctima. Bueno, y hablando de víctimas, Almacero dice que si se enteró que Edwin una fue a su obra de teatro, que se lo comentaron, y que se salió cuando vio que ella estaba en la obra. Esto es lo que dice Almacero. Bueno, no sabía que él había ido, me enteré justo porque me hicieron una entrevista a mi gente, de gente regia allá, y el único comentario que te puedo decir es que se perdió una ovación de pie y que se perdió una gran historia. No sé, cada quien tiene en su mentecita y en su corazón por qué decide hacer las cosas, pero yo me enteré así de pronto que él había ido. Yo la verdad es que le echo todas las ganas siempre que salgo de escena, esté quien esté, porque quien pague un boleto en el teatro se merece todo mi amor y mi entrega. No me importa quien esté. Yo sí le diría que volviera a disfrutar la obra libremente porque para eso son los teatros, para que la gente vaya con libertad a disfrutar una obra que le dé otra oportunidad. Hoy no me puedo levantar porque es una obra que le cambia la vida a quien la ve y a quien la hace. Que no se preocupe por quién está en el elenco y que se va a llevar una sorpresa infinita. Ay, mi alma cero, siempre tan agradable. Que no se preocupe por quién está en el elenco, dice. No la amas. Si están peleados hacia muerte. Pero bueno, oye, ¿sabes quién también anda diciendo que al parecer podría ser, quizá, es un trascendido, no lo estamos asegurando, pero que puede ser que esté encargando bebé? Pues la esposa de Edwin Luna, Kimberly, chequen esto que les vamos a enseñar. La gente que nos está viendo por televisión, la gente de radio, se los voy a platicar. Es un TikTok en donde Kimberly habla sobre que está embarazada. Es un audio, no es su propia voz, pero es un audio. Y entonces de entender que está como embarazada, ¿no? Y digo como porque no estamos seguros de que está embarazada, pero al parecer eso es lo que tratan de decir en el TikTok. ¿Estará o no estará? Yo sí creo que se vayan a encargar otro bebé, Shani. Yo no creo. ¿No? No. Yo sí creo que se lo van a encargar. Los dos tienen cuatro. Él tenía uno, luego ella tenía dos. Luego entre los dos tienen otro. Digo, está cañón otro. Pero a ver, vamos a ver el TikTok, escuchémoslo. He vomitado. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada. ¿Eso no puede ser? Sí que puede ser, porque no tiene regla. Ya ha tenido antojos. ¿Qué tal? Ojalá y estén embarazados un bebé. Siempre es la alegría y como dije... Siempre es una buena noticia, exacto. ¿Qué pasó con Jordi Rosado, mamita? Pues Jordi Rosado se fue de vacaciones con su novia y lo presumió. Fíjate que a mí me da mucho gusto porque se fueron de viaje y estuvieron muy contentos y estuvieron compartiendo fotografías del viaje en donde se les podía ver felices. Y pues qué gusto porque Jordi le ha costado mucho trabajo como rehacer su vida, ¿no? Todo lo que nos ha platicado cuando va a cabina y todo el trabajo que le ha costado tener la relación que tiene ahorita y tener la vida bonita que tiene ahorita, pues nos da mucho gusto que Jordi esté de vacaciones en paseo en globo aerostático y toda la cosa con la novia de arriba abajo. Se fue con Janet Domínguez que es una joven, a Marruecos la llevó, incluso estaba tomando fotos de la suite en la que están que dice que era de un jeque que tenía 28 en su harem, que hoy les diríamos amantes, no sé cómo les dirán ellos a las que viven en el harem, no sé si amantes también es el nombre, pero, y que bueno, ahí se sentía la vibra del amor, ¿no? Del amor. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que está increíble que igual que él, que Alexis Ayala, que se vayan con sus jóvenes novias, digo, finalmente para eso trabajan, ¿no? Para tener dinero, para llevar a sus parejas y a sí mismos y a disfrutarlo y a pasarlo bien. No nomás tienes dinero para tus hijos, 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 pero yo me pongo en el lugar de sus hijos y siento feíto de, ay, mi papá se fue a Marruecos y no me llevó a mí, si hubiera estado casado me hubiera llevado. Pero bueno, nos damos un corte y vamos a tener dos celebridades al volver. Ya volvemos. Bueno, pues como les prometí en el bloque anterior, dos celebridades ya están con nosotros. Primero voy a presentar a Diego Plaza, a quien quiero tantísimo y que es el confundador y el director general de los Elliot Awards, que son los premios más importantes que se hacen cada año para los influencers. Digamos que son los Óscares de los influencers. Gracias por acompañarnos hoy, mi querido Diego Plaza. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, querida Shanique. Muchísimas gracias siempre por tu apoyo, por tu entusiasmo. Has sido parte también de esta historia, tú entregando premio, asistiendo, siempre con tus nietas también. Entonces estamos muy contentos siempre de platicar contigo. Muchísimas gracias. Ya estamos listos para los Elliot. Sí, ahorita nos van a contar. Y bueno, Fede Viguevani, que es un chico uruguayo, quiero decirles que recibió el premio de Influencia Latino del 2021, además de que tiene 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube, que no, que es complicadísimo y tiene el botón diamante que creo que es uno de los únicos 10 personas que lo tienen. Y precisamente hoy va a ser el anfitrión de los Elliot Awards, pero por favor, les dejo ahora sí que la palabra para que nos expliquen qué son los Elliot Awards y si todo el mundo puede ir hoy a verlos y a dónde y todo, que nos platiquen todo. Hola, ¿cómo estás, Shanique? Con gustazo conocerte. Bueno, sí, hoy son los Elliot Awards. Van a haber algunos invitados, muy poco público obviamente por tema de pandemia, pero la gente, si quiere verlo en internet, puede verlo en el canal de Elliot Channel. Va a empezar a las 6 de la tarde, creo, la fórmula amarilla. Así que, por favor, no se lo pierdan porque va a estar increíble. O sea, la verdad, estoy muy contento también de ser el conductor de los Elliot. Es uno de los premios tan importantes mexicanos y que me hayan dado el honor de ser el conductor siendo uruguayo, para mí eso me llena de orgullo. Así que gracias a los Elliot. Guau, sí, qué orgullo. Gracias a ti, Fede, porque además tú eres, más allá de los números que Shanique platica, una persona que hemos tenido la oportunidad obviamente de convivir más, una verdadera calidad humana y una persona de verdad con tanta buena vibra que se va a ver justamente en la conducción. Eres uno de los creadores de contenido más vistos de habla hispana en el mundo. Entonces, para nosotros también es un honor saber que estás con nosotros, que eres nuestra voz, eres nuestro rostro, eres Elliot en este momento. Y esta noche, entonces estamos muy contentos y muy agradecidos. Y sí, Shani, como menciona Fede, hoy a las seis de la tarde la gente va a poder verlo en nuestro canal de YouTube, Elliot Channel. Y a las ocho en punto empieza ya la transmisión de la ceremonia de premiación. Muchas sorpresas. Ya tú sabes las categorías que entregan nuevos rostros, hay consolidados, hay intervenciones musicales. Entonces, estamos muy contentos porque hemos preparado un gran show para todos ustedes. Bueno, va desde Dana Paola, muchísima gente, pero dinos para el público que nos hace el favor de escucharnos, si pueden ir a estar afuera, dónde va a ser el evento, para si quieren ver llegar a las grandes personalidades. ¿Es posible que vaya la gente o no? Diego sabe más que yo esa información. Diego. Mira, hoy vamos a tener una reunión con un grupo de amigos creadores de líderes digitales para ver justamente esta ceremonia. Y pues, les paso el dato, la primicia Expo Jardín Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, para que puedan encontrar afuera a sus líderes digitales favoritos. ¡A sus ídolos! O sea, ahí en el Santa Fe va a estar increíble. Liderado, por supuesto, por mi querido Diego Plaza, que es el cofundador y director general de los Elliot Awards, que son los Óscares de los influencers de todo el mundo. Y bueno, el anfitrión, el conductor de todo esto, es precisamente Fede Viguevani, que además habla muy bonito, así que habla, habla a su show, muy cantadito, muy lindo. Sí. Bueno, si te das cuenta, el acento uruguayo que tengo, no se me fue. Y eso es que estoy viviendo hace cinco años en México. O sea, todo el tiempo convivo con mexicanos, pero no, el acento no se me va. Sí me cambió un poquito el acento de cuando llegué, pero el a-sh-sh-sh no se me va a ir más. Y creo que van a ser los primeros premios de Elliot conducidos por un uruguayo. Eso, me siento importante por eso. Hombre, no. Y que no se te vaya el acento, papito, porque hablas tan bonito con los y-sh-sh. Y cuando llegué, o sea, buena música, la verdad. Es precioso como hablas. Muchas gracias. Y creo que es muy importante lo que dijo Diego Plaza, que a pesar de ser uno de los creadores de contenidos digitales más importantes en este momento de Latinoamérica, eres una persona sencilla, que no has perdido el piso, que estás bien aterrizado, que eres un creador, pero que por el otro lado eres muy humano, eres lindo, eres bueno, eres sencillo. Yo creo que eso es muy importante. Fede, nos gustaría saber un poquito de ti. ¿Eres casado, soltero? ¿Te vas a regresar a Uruguay o no? Muchas gracias. Bueno, estoy soltero ahora. Tuve una sola novia en mi vida, que fue una chica venezolana, la cual terminamos el año pasado. Pero estoy soltero y quiero estar soltero por un gran tiempo. O sea, no quiero ponerme de novio porque estoy muy enfocado en mis cosas, en el trabajo, en los videos, en los proyectos. Entonces siento que ponerme de novio ahora es como... Me sacaría de mi camino. Entonces, nada, estoy a full. Hoy siento que vamos a hacer un gran trabajo. Vamos a hacer un gran trabajo en Ocelio, junto con Paco de Miguel, que es el co-conductor. Van a haber muchos invitados especiales, mucha música. Eso va a estar increíble. Y bueno, como saben, estoy nominado a la categoría Líder Regital, que vamos a ver cómo va. Que esa es la categoría, como de la más importante, se puede decir, de los premios. Entonces estoy muy nervioso y contento al mismo tiempo por esta conducción. Mi querido Diego Plaza, ¿por qué no le dices a todos nuestros televidentes y radioescuchas? ¿Quiénes son entre los que pueden estar nominados que van a ir hoy y que a partir de las seis de la tarde que usted puede estar afuera, pues, viéndolos, saludándolos entre los nominados? Mira, tenemos... Categorías las que entregamos esta noche, como ya mencionaba, tenemos Líder Digital del Año, donde, pues, se compiten, pues, está Dana Paola, está Kimberly Loaiza, están los Escabeche, tenemos también la categoría Beat for Like, donde estamos reconociendo, pues, esta gran incursión que han tenido los líderes digitales, que están ahora en la música, con Ingratax, con Montpantoja, tenemos también Revelación del Año, donde está Kuno, donde está César Pantoja, tenemos también Engager, que es una categoría nueva, que reconoce... Es una palabra que inventamos, pero que reconoce el tema del engagement, que es uno de los atributos más grandes hoy de los creadores de contenido para conectar con su audiencia, para tener interacción, y ahí está Sofía Castro, por ejemplo, nominada, tenemos Storyteller, donde es una... ¿O sea, Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera y del güero? No, Sofía Castro es una líder digital colombiana, junto con Ami Rodríguez y Yolo Aventuras, que son todo un grupo de colombianos geniales que están acá en México y que también, pues, van a estar por ahí esta noche, y tenemos Storyteller, que es una de las categorías más competidas de esta noche, donde estamos viendo un gran trabajo documental ahora de los creadores de contenido. Está Alex Tienda, está Juan Pazurita, está Ver en Luisito en Cortinas. Tú sabes, hoy el contenido audible, el tema del podcast, el tema de la conversación, también se ha vuelto, pues, muy importante. Y, bueno, tenemos presentaciones musicales, tenemos a León Leiden esta noche, un joven que ha llegado a romperla en la música urbana, muy joven, muy talentoso. Tenemos a Umbe, que a mí en lo personal me ha maravillado su talento. Tenemos a Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, que no por eso no son tan talentosos como lo han demostrado. Tienen una energía latina impresionante. Y vamos a tener un cierre espectacular con Mario Bautista. ¡Ay, Mario! Bueno, pues ya saben todas las Bautisters. No se lo pueden perder. Hoy va a estar Mario Bautista. Y, bueno, lo que yo nunca he visto fans más fieles, que amen más a alguien que las Bautisters de Mario Bautista. Es como un amor loco. Y es que ese niño es tan lindo y tan adorable. Yo creo que es muy importante que los influencers sean lo que fueron desde el principio, por lo que nos robaron el corazón. Personas muy humanas, muy auténticas, ¿no? Y que no, ahora sí que no se la crean tanto, digo yo. Sí, eso es importante. A mí, por suerte, mis papás me criaron muy bien y me educaron muy bien. Y por esa razón nunca me sentí más que nadie. Siempre intenté, no sé, ser sencillo y enfocarme, no sé, en tener buenas relaciones. Es importante estar siempre reunido, rodeado de buenas personas, que te guíen por un buen camino. Porque las juntas son los más importantes en esto del internet. Entonces siempre me rodeé de buena gente. Y, bueno, no sé, es un camino fácil y complicado al mismo tiempo esto del internet. Pero está muy divertido, la verdad. La verdad que a mí me encanta y, no sé, esto de los Helios, que va a ser hoy, va a ser una locura. Ya estoy, ya falta, falta muy poco y estoy muy ansioso. Acuérdense, hoy, a partir de las seis de la tarde, vuélvenos, vuélvenme a invitar a todos tus seguidores, mi querido Diego Plaza. En nuestro canal de YouTube, Helios Channel MX, seis de la tarde, la yellow carpet ya icónica de los Helios Awards, ocho en punto, ahí mismo en Helios Channel YouTube, comienza la transmisión de la ceremonia y sigan todos los detalles en arroba heliodmedia de todas las redes sociales. Gracias, felicidades, nos vemos al rato y gracias a ti que nos escuchas todos los días de lunes a domingo y que nos ves. Hasta mañana. ¡Gracias!